La frágil situación de seguridad de Ecuador quedó subrayada por una serie de atentados con coches bombas y la toma de rehenes de más de 50 agentes del orden dentro de varias prisiones pocas semanas después de que el país fue sacudido por el asesinato de un candidato presidencial. Las autoridades del país no reportaron heridos como resultado de las cuatro explosiones en Quito y en una provincia fronteriza con Perú y aseguraron también que ninguno de los agentes del orden tomados como rehenes en seis cárceles diferentes había resultado herido. Esperantes, 57 total, perdón, 57 total de los cuales 7 son policías. Nosotros, como le digo, estamos tomando ya las acciones, está esto en planificación, no quiero anticiparlo por temas de seguridad, pero la función nuestra es garantizar la seguridad de ellos y tenemos que hacer las acciones que correspondan para eso. Las autoridades ecuatorianas confirmaron que las acciones fueron la respuesta de grupos criminales a la reubicación de varios reclusos y otras medidas tomadas por el sistema penitenciario del país. Aunque todo Ecuador se encuentra en estado de excepción desde el asesinato el 9 de agosto del candidato presidencial Fernando Villavicencio, la ola de violencia continúa alimentada por grupos de delincuencia organizada vinculados a los cárteles de la droga, en particular mexicanos.